Seguimos en agosto pero los aires de fiestas patrias ya comenzaron a soplar en Linares acompañados de cuecas. En el Teatro Municipal de la Comuna se dieron cita decenas de parejas de bailarines para competir y transformarse en los representantes locales para un campeonato provincial de nuestra danza nacional. Los años no importan si se tratan de disfrutar, compartir y bailar cueca. Estamos aquí en el Teatro Municipal entonces de Linares ya dando los primeros aires dieciocheros ya que bueno que los adultos mayores, los clubes se organizan y preparen para esta actividad del concurso de cueca del adulto mayor. Le pone un poco de pino ya al ambiente dieciochero así que eso está muy bueno, muy interesante. Con picardía, coqueteos y destreza sobre el escenario Jenny Polanco y Jorge Urrutia dieron lo mejor de sí para ser seleccionados como los representantes de Linares en el torneo provincial y es que en Hierbas Buenas se reunirán los expositores del baile nacional para competir nuevamente. Nosotros, como decía, habíamos ensayado repoco porque no tenía bailarín, mi bailarín anterior se había lesionado y nos juntamos con Jorge y bueno alcanzamos a ensayar como tres horas a casa y tratamos de dejar lo mejor de lo que sabíamos y gracias a Dios nos resultó bien. ¿De qué sector vienen ustedes? Yo soy de Camus 5. Yo vengo de Nuevo Amanecer. De Nuevo Amanecer y Camus 5. Bueno, ahora se van al regional a lo que es Hierbas Buenas. De Hierbas Buenas, sí. ¿Qué esperan? Hacer lo mejor posible. Seguir trabajando, ensayar y dejar bien expuesto el nombre de la comuna de Linares. Si bien la cueca, tal como la conocemos hoy, ha vivido años de evolución, distinguiéndose la de Salón, Criolla, del Norte, del Sur y Chora, entre otras, no importa la fecha del año, la ocasión, nadie, absolutamente nadie, queda indiferente a su tradicional son. El mantenerse activos, sin importar la edad, es fundamental. ¿Qué mejor que hacerlo a través del baile?